Estamos cerca de culminar un año en el que la situación nos permitió continuar aprendiendo, agradeciendo, valorando la vida y el amor de las personas con las que la compartimos. Desde la Alcaldía de Envigado queremos sumar un mensaje de esperanza, felicidad, amor, tolerancia, salud y fe para el año 2022, que como la familia que compone este gran territorio, logremos juntos construir un nuevo año en el que sigamos sumando por una mejor ciudad señorial. Como alcalde quiero enviarle a todos un mensaje de feliz Navidad. Estamos muy contentos por los logros del 2020, del 2021, seguimos avanzando a toda máquina para que Envigado siga siendo un ejemplo a nivel nacional y a nivel mundial. También quiero pedirles que celebremos con nuestra familia, con mucho cuidado, sin pólvora, abrazándonos, disfrutando este encuentro después de tantos días y tantos meses de encierro, pero también con todos los protocolos de bioseguridad. Dios los bendiga, una feliz Navidad y un próspero 2022. Que el nuevo año que comenzaremos esté compuesto por días llenos de experiencias inolvidables, en los que vivamos la vida con alegría. Abracemos sin parar a quienes amamos y hagamos de cada situación una oportunidad de seguir hacia adelante con fuerza y valentía. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2022 les desea la Alcaldía de Envigado. Juntos sumamos por Envigado.